¡Suscríbete! 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 ...toda la noche no es otro que Gustavo Ramírez, entrenador nacional de boxeo, analista de boxeo internacional para diferentes webs en varios países y también responsable de la página Knockout.net. Gustavo, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. No me equivoco, una velada que ha despertado una tremenda expectativa entre los aficionados, los muchos aficionados del boxeo en Gran Canaria y que nos va a ofrecer muchísimas cosas, pero sobre todo, esa segunda defensa del título de los pesos welter de la Unión Europea, del campeón de Teldez de Ferino V. Sí, Julio, como tú dices, esto es un marco incomparable hoy, Gran Canaria Arena y sí, la segunda defensa de Ferino V de su título de la Unión Europea y nada, esperar lo mejor de él, que dé un gran combate y que la gente lo apoye, como siempre. Que no pase bien la gente. ¿Qué quiere usted? Vamos a tener red. Largo y tendido. Vamos a hablar de toda esta velada, de los muchos fútiles que vamos a disfrutar esta noche, vamos a disfrutar también, por supuesto, de esta obertura. Gracias. 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 Estamos viendo al presidente del Cabildo de Gran Canaria, al consejero de deportes, Luca Bravo de Laguna, están presenciando esta noche aquí, recuerden uno de los patrocinadores, grandes patrocinadores del evento es el Cabildo de Gran Canaria, me imagino que la gente de Cantabria y ahí empieza el combate, ahora combate profesional de peso super welter y ocho asaltos de tres minutos. Me imagino que toda la gente de Cantabria y Torrelavega estará pendiente de Sergio Nino García, que es natural de ir. Sergio Nino García es un pasador muy rocoso, muy mono, pega fuerte, tiene 12 combates ocho caos, o sea que podemos ver un combate con knockout. A Kobe no lo he visto vocear, sinceramente, y vamos a ver qué trae. Viendo que le ve la cabeza, alberga el referee, la que tiene una planta, un espejo García. Es espectacular, es de 69 kilos, 800 gramos, espectacular. Oye García, que es sin duda una mierda de las promesas del proceso español. De las promesas del proceso español. Vemos con el 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Vemos con el 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ha ido pegando duro como cambia el gancho al hígado. Asaltos de los ocho que van a disputar De los ocho que van a disputar Estos boxeadores Sergio García Es un boxeador que se va haciendo poco a poco Como ya estamos diciendo Antigualmente es un hijo de 21 años Y le queda mucho que aprender en el boxeo Y poco a poco Y veo un buen rival El belga Kobe para trabajar hoy esta noche Ocho round, los dos perfectos Y vamos a ver lo que trae Hasta ahora va dominando Sergio Más contundente Con la iniciativa, más agresivo Impactan más los golpes de poder Vemos como Kobe mueve la cintura para entrar a Sergio Entrar a la distancia de Sergio Sergio ahora está un poquito esperando el golpes Y eso, lleva más puertas Se nota que pega duro Sergio García Hombre, es que... Se nota la legua con esa planta física y... Y si te da Final del primer round Round para... Round para Sergio Yo creo que claramente... 6 menos cuartos Segundo fuera Primero de los tres combates profesionales que vamos a ver hoy, esta noche Luego tendremos a Ricky Pau con Gabriel Campos Otro combate espectacular y por supuesto al Masuri con Perino Quinto Para cerrar la velada con el título de la Unión Europea de los Welters en juego ¡Sos! Vemos que el apiculo para para que limpie el rostro Puede ser perfectamente vaselina ¡Vamos! El Kobe tiene un jab, está con su jab trabajando Intentando entrar ahí Sergio García pero todavía se defiende bien el belga Sí, sí, es un buen rival para trabajar, perfecto El Kobe ha sido cuenta de que Sergio del Niño García pega Y está ahí ya no quedándose en la distancia corta con él, en la media Intenta golpear y macharse Muy ordenado Sergio en su bolseo Tal vez le falta mover más la cintura, el cuerpo también, tiene envergadura, es alto Pero muy ordenado, muy ordenado, sí Tira todo desde la guardia, desde los hombros, se cubre muy bien cuando golpea con los hombros Un oxidador muy compacto sin duda No tira golpes abiertos Por ahora dominando el centro del ring Sí, está dominando el centro de la camada Ahora mismo lo más que le veo al belga es el jab y algún golpe aislado que salga detrás de ese jab Pero nada, nada más al otro mundo Y... Y... Gabriel le llamó la atención Con un botín Y le llamó otra vez Sergio García Le acaba de llegar duro a su cuerpo Muy bien, evitando Sergio también Los golpes del belga Sí Un trabajo muy serio Sergio García Un trabajo de munición Para que a partir del quinto round el belga empiece a aflojar ahí A tocar un poco el cansancio y a dejar huecos, a dar espacios para que estén los puños de Sergio García Muy bien 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 Sigue el desarrollo Pues ya vamos al tercer asalto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Este combate El primero de los profesionales, de los tres profesionales de esta noche Sí Sí, hasta ahora va ganando los dos rounds Sergio Bien Segundo fuera Pero el belga bien también, está haciendo trabajar que es lo importante Sí Claramente superior Hasta ahora Sergio García pero Sí Sí Tercera ciudad Sí Y combate, ya te lo digo Ahí picando piedra, ¿no? Sí, para trabajar Es lo que le hace falta Otra vez a la guerra Sergio ante Sergio ante El belga Kobe Van Becker Club De apodo Magic Magic Sigue Sergio trabajando con su jab Y Cambiando la altura al cuerpo Ordenado Ya, derecha Buena discusión Pero sin perder nunca La guardia La composición de la guardia Sí Sin perder nunca la compostura El... Fugil cántabro Sí, sí, perfecto Físico tremendo para el peso Físico Solo 21 años, Julio Un porvenir muy, muy grande Para el cántabro Recuerden también como el... Fugil de las Remodas Como Ferino Quinto Sí Ya dentro del equipo de... Maravilla Vox Yo creo que si Sergio en el próximo round A Breta Puede haber un knockout Por ese camino va Vamos a ver lo que pasa No vemos... El pescado por vendido Porque el belga Tiene mucha experiencia Sí, mucha experiencia, sí No se va a desarmar tan rápido El problema del belga Es que pega poco Solo 6K en su récord A su favor Un poco pegadoso Para derribar a Sergio hace falta... Algo más que eso seguramente Sí Un gancho ahora por parte del belga Que impactó en Sergio No fue contundente Le vuelve a llevar... Le vuelve a llegar el belga Y contra golpea a Sergio Trabajando crochet izquierda Trabajando crochet izquierda Gancho al cuerpo Muy ordenado Como... Como decimos Cerradito Le llega con un volado de derecha Ahí contra su propia... Lo encierra a Sergio Contra su propia esquina El belga Sí, pero el belga también Está... Tiene su... Se nota la experiencia Su guardia cerradita Y... Segundo golpe de Sergio A la guardia del belga Nos vamos... Nos vamos al cuarto asalto Otro round más para Sergio Que va poco a poco convirtiéndose Si no lo... Remedia... Algo... Inesperado En el... Vencedor Este es el primer combate Profesional de la noche Te suena... El canal de arena El canal de stage Eh... Que nos hace un par de años A todo mundo fuera Casi con un helado Pero ponlo... Guardalo en la nevera Que eso se derrite ¿No usted? Recordamos que Cuarto asalto El campeón de Bélgica También Más... La experiencia que tiene Pues es un buen rival hoy Para trabajar para Sergio No quédalo ya Le grito antes de la grada Sergio... Una cosa es... No es tan fácil Verlo desde fuera Y otra cosa es estar ahí arriba Pero bueno, que ese grito también desde la grada Pues da muestras de que la gente está viendo la superioridad clara del espacio Sí, sí, sí Sobre el belga Pero... La gente quiere el nocau Pero Julio, el pasador tiene que trabajar El pasador existe a round Para trabajar Y está ahora de buen lado El trabajo del Sergio hasta ahora perfecto Sigue llaveándolo Ya vea Esperando cruzarle la derecha Y también... Y... Ahora mismo le mete un gancho Sigue llaveando Pueden oír como acompaña en cada uno de sus golpes La respiración Por la respiración Ese sonido de la respiración Sergio García Se nota que... Se nota que... Que el brega no tiene mucha contundencia En la pegada Pues... Cambio ahora la altura... Del cuerpo al rostro Y... No es contundente No se le ve... Contundente en el golpe Él llega a ser claro con una derecha Esto es lo que quiere Yo creo que... Si Sergio aprieta... Eh... En los próximos rounds Yo creo que... Puede acabar No se si estará trabajando él Por eso es que no lo dice Y... Al momento que apriete Yo creo que si se aprieta un poquito más Esto... Estaba en ella... Me agafó... Al momento... Al momento... Estaba en ella... Me agafó... Lo voy a hacer todas las dos... Han shipadas... Puedo acabar... Cuando acabo ahí... Pero... No... Hala en ella... Ves... Tenerla... Looks... No... 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 Lo... No... 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 Gracias. 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 Final del primer asalto. Final del primer round. Se lo doy a Cantillo. A Cantillo. A Cantillo. Por poco pero... Nivelado, nivelado. El primer asalto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que sigue poniendo justaciones! ¡Su tarjeta personal del combate! ¡Vamos! Casi casi Boxeando Vemos también al preparador De Ricky Poe Que quiere aprovechar Ese tiempo de descanso para Seguir eleccionando A su pupilo Segundo asalto Mucha experiencia por parte de Campillo Se le nota en el ring, se le nota las tablas en el ring Se nota la sangre fría que trae Haber estado muchas veces en esa situación Contra gozadores De élite Recordamos que Campillo Ha realizado combates con gente como Sergei Kovalev Campeón mundial ahora mismo De peso semi pesado También con Tabor Isclado Campeón norteamericano Gente de nivel Primera fila Primeras espadas del boxeo mundial Ese es el boxeo que tiene que hacer Ricky Poe Trabajarle, cerrarlo Intentar trabajar en la media y en la corte En la larga distancia no tiene nada que hacer Ricky Poe Pero muy bien Ricky Poe Muy agresivo Perfecto Está llegando Ahora No son golpes contundentes Muchos van a la guardia Pero está más agresivo Ricky Poe Y eso los jueces también lo puntúan La agresividad La iniciativa Por supuesto Intentar llevar la iniciativa en el combate Vemos a Campillo en las cuerdas El problema de Campillo Es que tarda en entrar en combate Tarda dos o tres rounds En entrar En entrarse de verdad Sí, sí Ese es el problema Ha sufrido caídas en los primeros rounds Por no estar vivo en el combate todavía No está al 100% Un poco 10 el entonces, ¿no? Sí Está tirando golpes Ricky Pero también Bien está fallando mucho el golpe No hay contundencia Otra vez el inglés A por el madrileño Una pelea Recuerden el español y madrileño Gabriel Campillo con pantalón rojo Y el inglés con pantalón negro Una pelea muy importante para Campillo Si quiere volver a la élite Perder hoy Con cerca de 35 años tiene Sería fatal Perder hoy Es que un poco Dices tú, Gustavo Un poco el declive definitivo Yo creo que sí Si pierde hoy, sí Eso es Siento decirlo Pero hay que comentarlo Vemos a su entrenador A Matías Dale, dale, dale Muy bien Estaramos Tiene el bow C Shane La madre Si, para backed Ese No No ...del Garnam Style, ahora tocó esto al Panamericano, así que la música siempre presente también en este tipo de espectáculos, por supuesto. Y vamos a por el tercer asalto, motivado de la iglesia, Gustavo. Sí, sí, la iglesia vino a lo que vino, en el pesaje se notaba, motivado y a lo que vino. Muy metido en el evento. Sigue atacándole, acortando del ring y Campillo intenta mantener la distancia. No la distancia de Campillo, Campillo tiene que salir de ahí y pasar en la larga. Muy bien, Campillo va golpeando al cuerpo. Ricky Bo le responde, no lo deja. Muy bien Ricky Bo, ataca a Campillo, responde Bo. No quiere ceder. Claro, es la única manera de llevarse al combate. Puntuando, siempre te va a puntuar más Campillo, más preciso, más experiencia, más todo. Sigue llaveando Campillo. Es que el estilo de Campillo es estilista, pero es difícil de cifrar. Tiene un voceo para hablar al aficionado claramente, pero tiene un voceo raro. No es el voceo habitual que se enseña en las escuelas. Sigue llaveando el cuerpo a cuerpo, otra vez entre los dos boxeadores. Campillo siempre tiene la distancia muy bien en el jab, el resto de izquierda y también ganchea muy bien por dentro combinando. Pero físicamente parece mejor Campillo, puede aguantar más, con mejor fondo la pelea. Más movilidad para Campillo en esta plaza, el equipo es más rocoso, se le ve más lento, pero también pega Mathur. Soltó el directo de derechas, Ricky Poe no llegó a ningún lado. El problema aquí es que Ricky Poe está haciendo bien pero no está acertando. Está teniendo una buena estrategia y también Campillo sabe lo que hace, claro. Campillo tampoco está bien, pero sigue muy bien. ¡Gracias! 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 emotivo, de un golpe que llegó, perfecto de ejecución al 1-2 de Campillo, vemos como sale de piernas, perfecto. Y termina el round. Ahora mismo ya empieza Campillo a tomarle la distancia, lo que es el timing del combate y Ricky Bowe no se puede quedar en la distancia de Campillo porque pierde el combate. Tiene que seguir haciendo el mismo trabajo, cerrando, cerrando y tirando golpes. Termina el cuarto asalto y si hay ventaja para Campillo es ligera, Octavo, porque por ahora las cosas por decidirse y todavía nada claro, ¿no? Yo tengo en el combate ahora mismo una ligera ventaja para Campillo. Que tendrá que refrendar el pupil español porque este hombre Ricky Bowe está haciendo valer sobre el cuadrilátero del Gran Canaria Arena en esta Gran Canaria Boxing Night que les está llevando hasta sus hogares la tele del deporte Canario. Quinto asalto. Como no, la tele Canaria. Vemos como en la esquina de Ricky le dice esta es tu pelea Ricky. En la corta distancia es ahí donde tiene que golpear. Sacar provecho, ¿no? Pinto asalto. El trabajo de Ricky Bowe es parar a Campillo. Acabarlo de piernas, que no se le mueva. Ese es el trabajo de Ricky Bowe esta noche. Evidentemente mucha más movilidad en el español. Ahí muy bien Ricky. Tiene que trabajar con más contundencia el cuerpo de Campillo. No solo trabajar al rostro, sino al cuerpo. Un paso adelante le pide el banquillo a Ricky Bowe. Sí, es que no le queda otra. Que sea Guerrido que mantenga esa actitud que ha tenido en los primeros cuatro asaltos. Hecho de menos, más combinaciones de Campillo. Que lo he visto en otros combates. Por ejemplo con Tabor y Esclavo. Muy bien. Esa izquierda de Campillo recta. Muy rápida. Ahí, ahí ahora ese es el Campillo que la gente pide. Y que llegó a impactar ahora en el rastro con ese puño izquierdo. Vuelve a impactar. Es el pozo de Campillo. Rápido pegar y marcharse. Ya claro, se va notando el cansancio. Sí, claro, claro. Y todavía queda. Y todavía estamos en la mitad del combate. Vemos ahí que Campillo pide el tema de cabeza al árbitro. Pidió la cabeza a Ricky Bowe. Bien, bien, Ricky Bowe. Ese es su combate. Pero Campillo le responde el contragolpe rápidamente. Ese es el pozo de Campillo. Ese es el pozo de Campillo. Llega así se anima el gran canate de arena. Ahora empieza Campillo. Ahora empieza Campillo. Ante... No, no se ve como se... Puño que está soltando el madrileño. Se acaba el asalto. Ahora sí que yo diría que claramente a favor de Campillo. Sí, round claro para Campillo. Round claro para el madrileño. Nos vamos al sexto. Maravilloso. Con la vida. También nos vamos al sexto. Vamos al sexto. Maravilloso. Maravilloso. Déjame ir. Levanto de nada... Maravilloso. ... con el imagínico. Maravilloso. Maravilloso. Cualquier cosa Una mano que llegue de verdad Puede hacer cambiar El Sino del combate Sexto asalto Vamos a ver este round A ver como Campillo comienza a cogerlo Otra vez el timing al combate Y vamos a ver si termina como el round anterior Como el round anterior Pegando y pegando duro Buen gancho ahora De Ricky Pogo al cuerpo Ahí donde Ricky Tiene que trabajarlo En esa distancia Trabajarlo duro No tiene que dejarle Que coja distancia a Campillo Intenta Ha intentado varias veces ya Campillo Intenta meterle un gancho por dentro Ricky Pogo sigue trabajando Las cuerdas a Campillo Y Campillo intenta contra el pegar Yo creo que estará midiéndolo Julio Hasta que quede Ahora sí que también llegó En ese gancho De Campillo Muchas veces Yo te decía desde hace un par de rounds Que veo físicamente como más Entero al boxeador español Por lo que Creo que puede estar mejor Cuando pasen los asaltos Vamos a ver lo que pasa Claro No, Ricky Pogo también Está bien físicamente Lo que La movilidad de Campillo Te da que Erógicamente está mejor ¿Sabes? Pero Campillo yo creo que Cuando vaya a finalizar el round Pues empezará con las combinaciones Que eso realmente es lo que se queda En la visión de los jueces Muchas veces Al final del round Por eso te marca siempre El entrenador 30 segundos Que finaliza el round Para que apriete Es lo que se queda En la visión de los jueces Bien, Ricky Pogo ahora llegando a Campillo Ahora sí, yo con el derechazo Lo que pasa es que necesitan más golpes De poder Así como este Para ganar el round Sigue llaveando Campillo Ahí es la distancia de Ricky Pogo Esa es la distancia de Ricky Pogo Ahí tiene que trabajarle Se le vuelve a escapar Campillo 10 segundos Marca la señal Al final del round Ahora parece que Ricky Pogo Gana entero en este final de asalto Sí Estuvo mejor Con la iniciativa Ricky Pogo Pero claro Los jab también Y algunos ganchos Han impasado Por parte de Campillo O sea A lo mejor Ricky Pogo Tira un golpe de poder Pero Campillo No se ve tan golpe de poder Pero mete los golpes Y preciso En más cantidad Aunque no Tanta redondidad Pues al séptimo Que nos vamos Cuidado porque está interesante El combate Quizá ligera Está general para Campillo Pero Ricky Pogo Dando buenas sensaciones Vemos que es más preciso Campillo Sí Ahí vemos la rapa buena de Campillo Es más preciso Segundo Bueno Hay una derecha que le llegó Eso es una buena derecha que le llegó Vemos esta arena preciosa para el bolseo Espectacular Hombre El recinto Séptimo asalto Espectacular Este Gran Canaria de Arena Que ya ha albergado Partidos del Herbalife Gran Canaria Que hoy acoge el boxeo Y que tendrá también eventos culturales Y deportivos en las próximas fechas Más de 40 cerrados ya Para que se disfruten en este flamante El Gran Canaria Arena Sigue Campillo con sus buenos desplazamientos Conectando Se está gustando Pero te digo que yo de menos al Campillo Otras ocasiones En el round anteriormente Aquellas combinaciones que vimos Eso debería estar ya Bastante más De seguido ¿No? Bien Campillo Bien Ay Campillo Cuidado Cuidado Que lo ha tocado Cuidado Está aguantando Está bien cerrado de guardia Cuidado Que le vuelva a dar Cuidado Cuidado Pero aquí está aquí Lo tiene Lo tiene Y Caos Caos Campillo Espectacular La ráfaga total Del boxeador madrileño Felicitado por su Esquina Lo que parecía un combate Que podía llegar al último asalto Equilibrado Y el saludo Amigable entre los dos boxeadores Pero vaya ráfaga Enseguida vamos a ver repetida Gabriel Campillo El chico guapo Que ha sido El chico contundente Para obtener una nueva victoria La número 23 De su carrera En 30 combates Por el tema de ese Sabes Si 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 en su pantalón, el que fuera campeón del mundo de la selección de boxeo en el año 2009 y ha mostrado sus credenciales, Gustavo, decías tú que era una pelea que en caso de perderla, el que fuera campeón del mundo de la selección de boxeo en el año 2009 y ha mostrado sus credenciales, Gustavo, decías tú que era una pelea que en caso de perderla, el que fuera campeón del mundo de la selección de boxeo, el que fuera campeón del mundo de la selección de boxeo en el año 2009 y ha mostrado sus credenciales, el presidente de este cuerpo de baile que está amenizando la velada en el Gran Caneta Arena en los minutos previos al gran combate, a la pelea entre Perino, Quinto y Ismael El Masuel. Bien, señoras, bien, señores. El momento ha llegado, dice la speaker, y ahora sí que rusca el Gran Caneta Arena porque va a aparecer en pocos instantes el campeón Ferino Quinto. El campeón de Europa que es posesión de un gran canario, por lo tanto, hoy protagonismo para la isla redonda, protagonismo para el Gran Canario Arena porque un gran canario defiende su posesión, defiende su título de campeón de Europa. Sobre el ring, el árbitro italiano Adriano Zanoni, bienvenido. Como jueces, máximo Barroveccio, Beckerberg, árbitro belga y también John Irvich, árbitro irlandés. A los tres, bienvenidos y que tengan un excelente trabajo. Y ahora, señoras y señores, nos aprestamos a recibir al que desafía, al que llega desde Francia para pelear en el peso huelter, para retar al campeón. Se llama Ismael, llega desde Francia, con todos ustedes para ocupar el rincón azul, Ismael el Masudi. Ismael el Masudi, el que desafía, como acabamos de escuchar, a Ferino Quinto, el que quiere el título de la Unión Europea dentro del peso huelter. Octavo, ¿qué nos dice del Masudi? Vamos a ver un combate muy parecido, con un estilo distinto de Inesperino, pero muy parecido al combate de Campillo con el equipo. Un estilista como Perino Quinto, con un hombre más bajador, como es el Masudi. Ya lo saben, el Masudi. Y en el título de campeón del mundo en la WBA, campeón anticontinental, campeón de África, cinco veces campeón de Francia en el peso huelter, el retador, Ismael el Masudi. Este es el palmarés del Masudi, francés, en marroquí, 35 años, de raíces aborígenes. 36 combates, con 36 victorias. ¡Bravo, como los guanches! Campeón mundial en el año 2011. ¡Canarion hasta la médula! Y ahí va Ferino Quinto. ¡Venga las rebudas para Europa! ¡Ya no es una promesa! ¡Es el campeón de Europa! ¡Señoras, señores! ¡Para ocupar el rincón rojo, Ferino Quinto! ¡Ahí sale el campeón en julio! Y ahí sale el campeón, efectivamente, se pone de pie en el Gran Canaria Arena para recibir en su casa, en la isla de Gran Canaria, aquí en el Gran Canaria Arena, al campeón de la Unión Europea, de los pesos huelter, que defiende el título, no es otro que ese Ferino Rodríguez Noda, Ferino Quinto. El público en pie impresionante. Y sigue, que acompaña su talento como deportista. Muy querido, Ferino Quinto. Porque se lo gana con su humildad, con su tranquilidad en lo personal. Ahí está el Gran Canaria Arena apoyando a su campeón, que esperemos siga haciéndolo después de este combate ante el francés, Ferino Quinto. Y ahora serena y respetuosamente, escucharemos en honor del árbitro el himno italiano. Gracias. El himno francés y ahora va a tocar el honor del campeón. El himno español para el campeón, para Felino Quinto. El himno francés y ahora va a tocar el campeón. Tres asaltos, efectivamente, de tres minutos cada uno para el boxeador Gran Canaria del francés. Y esa pancarta que lo deja claro, España 2014, Mundial de Baloncesto en nuestro país. Y también, por supuesto, aquí en este maravilloso recinto de Gran Canaria Arena del 30 de agosto al 4 de septiembre. El mejor baloncesto del mundo en la isla de Gran Canaria. En este recinto se va a jugar el Mundial de Baloncesto, pero antes vamos a tener al combinado nacional de baloncesto estadounidense. A las estrellas de la NBA también aquí en este Gran Canaria Arena lo que va a ser un espectáculo que no nos vamos a perder. Por supuesto, Gustavo, va a estar la isla volcada con la presencia del equipo americano. Sí, por supuesto, y no me lo pierdo. Ya estaba poniendo cara a ti de alegría. Y vamos a empezar con el plato fuerte de la noche. Primer asalto, allá va Ferino, quinto, que defiende su título de la Unión Europea del peso welter. Primero de los doce asaltos. Ha venido con ánimo el boxeador francés. Empieza Ferino a ver lo que trae el boxeador francés y a manejarlo con el jab. Ahí está tomándole la distancia, llaveando, y el francés a cerrar el ring, lo que decía. Cada uno es su papel. Llega Ferino, buscando la distancia, como bien nos explica Gustavo Ramírez. Le acaba de llegar con una derecha recta. Muy concentrado, como no podía ser de otra manera, claro. Sí, sí, posaba el francés con mucha experiencia, tiene que tener cuidado Ferino. Todavía cogiendo el pulso al primer asalto, Ferino quinto. Vemos con muestra la clean francés, que parece ser que se la sabe toda, como evitó con el clean lo corte de Ferino. Y sigue con su trabajo Ferino llaveando y buscando la distancia. Como un buen estilista que es Ferino. Saca ahí con esa derecha al francés de encima, muy móvil el francés, pero Ferino con toda la tranquilidad. Sí, está tomando la iniciativa Ferino, está tomando la iniciativa. Ahí hubo entre un cabezazo y un golpeo. Ha llegado a la cámara del Gran Canario. Hay que tener cuidado con ese tipo de boxeadores, mucha experiencia. El boxeador francés va a hacer su trabajo. Mientras el juez se lo permita, va a meter golpes ilegales, cabeza, antebrazos, claro, es que es su trabajo. El referee es el que... Tiene que parar ese tipo de cosas. Recuerden a Adriano Zanoni, el italiano, es el referee del combate. El quinto. Buscando buenos golpes en este inicio de combate. Es muy difícil conectarle a Ferino. Rueda muy bien los golpes con el rostro. Y haciendo su trabajo de siempre, su jab. Y combinándolo. Acaba de entrarle después del jab un engancho. Muy bien, muy bien. Muy bien Ferino, muy bien atacando al cuerpo. Atacando al rostro, combinando. Perfecto Ferino. Trabajando. Tiene que tener cuidado con alguna contra del francés. Muy bien con ese jab del rostro. El francés le invita a que pierda. Hay que tener cuidado cuando un bozador te invita a que pegues para responderte con un tragolpeo. Esperándote para responder. Que tú te abras. Y un buen primer round de Ferino V. El primer round de Ferino V ante el rubio del drag de Ana de Arena. El primer a Gustavo de esta aplicación de Liga del Móvil para Ferino V. Sin duda, buen comienzo del fúcil de Canario. Que recibe la indicación de su entrenador. De Gaby Sarmiento. De Gaby Sarmiento. Comunicaciones del primer asalto. Recordamos que Canario Sarmiento es uno de los entrenadores de Sergio Maravilla Martínez. Y fue nombrado mejor entrenador mundial. No recuerdo muy bien, creo que sobre el año 2010. O sea, estamos hablando de un entrenador de élite. De máximo nivel, que también le va a servir en su carrera. Por supuesto que sí, a Ferino V. Sí, sí, sí. Ahí, apretaré. Ahí está lo que se va, ahí. Bravo, hay un golpe que le acaba de llegar a Ferino, pero lo rodó muy bien. No llegó con esta contundente el francés. Tiene que tener cuidado Ferino con estos golpes atípicos del francés. Quizás se espere menos el púcil de tele. Claro, es que el francés tiene un boceo que te tira golpes de todos lados, ¿sabes? No lo ves venir. No es como Ferino ahí que tiene su boceo con la guardia plantada, con su izquierda adelante. El gozador francés te tira golpes de cualquier sitio. ¡Vamos, Guillaume! ¡Vamos, Guillaume! ¡Está, está, Guillaume! ¡Está! ¡Bien! Le duele, Ferino, le duele, subí la mano, Ferino. Vemos como el poceo francés evita el golpeo de Ferino con el clinch. Y sigue trabajando Ferino, intentando mantener la distancia y buscar el golpeo. Así que Ferino trabajándose ya para después acuminarle detrás con una derecha o con un gancho. Y ya enviando ese gancho abajo y subiendo con la misma mano a la pera del poceo francés. Tiene que tener cuidado con esa derecha volada de francés, Ferino. Es lo que le va a tirar al tener Ferino su izquierda a la baja. Mucha movilidad del francés, pero ahora Ferino dio un... No dio nada, no dio nada. Un tropezón. Un tropezón ahí, un tropezón. Le pide el francés que no lo vuelva a matar a Ferino, pero... Un acto fortuito, un lance. Un golpe fortuito ahí, sin mala intención por parte de nadie. Tiene que tener cuidado con ese golpe, cuidado Ferino, con la derecha volada por encima de su jab. Tiene que tener cuidado. Bien, bien con ese golpe recto a la boca del estómago del francés. Sigue trabajando Ferino. Yo creo que Ferino debe trabajar más la larga distancia y no ir a la corta con el francés. Pero bueno, el público se lo exige, sigue el espectáculo de Ferino. El ambiente lo exige. También juega su papel, evidentemente. Yo creo que un trabajo que hizo anteriormente ese hijo García. De pica pedrero. Sí, a lo suyo. Bien, Ferino ahora combinando. Responde el francés. Otra vez el francés entra en el clinch. Se nota que la experiencia se la sabe toda. Le llega Ferino. Cuidado que el francés pueda cruzarlo, aunque yo creo que va a hacer falta a Gustavo. Otra gancho, otra gancho. Se acaba el asalto, yo creo que va a hacer algo más. Va a hacer falta algo más para tirar al francés. Que es duro. Que es un hombre duro. Vamos para Ferino. Hola, chanfán. Hola, chanfán. Hola, chanfán. Si te puedo hacer nada. Pero buen asalto otra vez. Sí, sí, buen asalto. De Ferino quinto. Que por ahora, Gustavo, ¿qué nos dices del combate? Pues lo que decíamos, Ferino pasador estilista. Pero más allá de eso, ¿cómo está viendo el resultado del combate? No, Ferino ahora mismo va ganando el combate. Sin duda. Y tiene que tener cuidado con esas manos que a veces no sabe de dónde sale. El combate es del francés. Pero ahora mismo el combate es de Marafrín. Pues al tercer asalto nos vamos. Recuerden, 12 en principio. Aunque tal como se está poniendo la cosa, no sabemos si vamos a llegar al final. Tercer asalto. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso estuvo cero! ¡Eso estuvo cero! ¡Eso estuvo cero! ¡Maguirón, vení! ¡Maguirón, vení! ¡Eso, Maguiol! ¡Eso, eso! ¡Ferino otra vez a por él! Sí, empieza el nuevo Ferino en su distancia, en la larga, para ir buscando la precisión y el golpeo. ¡Maguirón, vení! 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 Y ahora todo el gran car mythology arena lo puede escuchar. ¡Maguirón, vení! ¡Anima al púgil de Pelde! Al pugil de las remudas De las remudas, sí Del municipio Gran Canario de Telde Al boxeador canario Ferino Quinto Seferino Rodríguez Noda Que pega ahora bien a su rival Con el brazo izquierdo Para poco a poco Seguir acercándose a revalidar su título Recuerden Peso Welter, título de la Unión Europea Hay que tener cuidado con los cortes del francés Uy, ahí hay que tener cuidado Ferino no tiene que estar en la corta con él O sea, su trabajo en la tarde y en la media Mantener su voceo Bien, Ferino ahora pero responde Está duro el francés Sí, el francés y tiene experiencia Mete la cabeza cuando tiene que meterla No va a vender fascinado aquí el Masudi Eso está claro No vino a regalar nada Ahí es la distancia de Ferino Ahí empieza a trabajar con el jab Y ahora salirse de ahí Salir de ahí Lo gira muy bien Ferino Se sale Se sale de las cuerdas Sigue con el jab Trabajando Ferino Ahí, ahí Esa es la distancia Empieza a trabajar con el jab Ferino Y se acaba el tercer asalto Gracias por ver el jab Gracias por ver el jab ¡Gracias! 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 ¡Cuarto asalto! ¡Cuarto asalto! Sigue Ferino trabajando en la distancia, que es el poseo de él, moviéndose, rodando muy bien los golpes. ¡Ey, buen golpe al cuerpo de Ferino! ¡A la izquierda de Ferino! Sí, sí, buen golpe al cuerpo. ¡Francés con esos manotazos ahí! ¡Manotazos más que golpes! Sí, sí, bueno, pero lo importante es conectar. Que se lo saca de encima también a Ferino en ese momento. ¡Vamos, Ferino! ¡Vamos! ¡Vamos, Ferino! ¡Vamos! 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 Combina, combina el francés, pero responde muy bien Ferino, responde muy bien con el jab. Ahí es donde el francés se las sabe todas a Julio. En el cuerpo a cuerpo. En el agarre, claro. En el clink. ¡Vamos! 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 Bon�, bon�, bon�... Buena pelea, buena pelea, estamos viendo. Con mucho ánimo ambos boxeadores y cada uno en su lugar. Cada uno haciendo su trabajo. Llegando una iniciativa Ferino. Está moviéndose por todo el ring, el praxador francés, el público le pide que entren en la brera, en la pelea, pero... Está el hombre también haciendo lo que él considera. Son 12 rounds. Ahí, 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 ahí. Se ganó ahí de derecha. Llega con dentro y por dentro. Ahí es donde el francés, él tuvo una gran experiencia. 10 segundos para que finalice el round y sigue Ferino llevando la iniciativa y otro round para Ferino, bien en el Gran Canario. Sabe que le ha ido bien en este round y lo deja terminar para marcharse al quinto, cada vez más cerca de revalidar su título de la Unión Europea, pero Gustavo sin ninguna confianza porque ya hemos visto que aquí el que se despista se la lleva. Claro, una mano de francés. Por una basta, ¿no? Y te baja la lona. Por una que llegue como esperemos que no llegue, pero te baja la lona, como bien dice Gustavo. Nos vamos al quinto... al quinto round. Tenemos la acción repetida, ese golpe con la izquierda del Gran Canario impactando en el rapto del Masudi. Quinto asalto. Allá va el sexto asalto. Al quinto... Al quinto... Al quinto de los doce que en principio han de disputarse. Quinto asalto. Vamos a Ferino haciendo su trabajo, mantiendo la distancia, intentando llavear y responderle con algún gancho, alguna derecha recta. Mide ahora la distancia... Ferino para volver a mirar hacia dónde atacar. El francés que empieza a acusar algo más los golpes del Gran Canario. Sí, el francés se cubre en su guardia, busca el fallo de Ferino cuando tarde en recoger para meterle su derecha volada por encima de la izquierda. Sigue Ferino trabajándole, toma la iniciativa Ferino, un Ape... Se puede despistar ahí porque sigue teniendo fuerza y empuja el francés. Un buen Ape de Ferino pero no llegó a conectar... preciso. Espíritu... ¡Vamos! 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 El almasude... que tiene casta... y tiene músculo como para dar un susto. Sí, 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 sí. Te puede dar un susto. ¡Vamos! 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 Ahí le llega a Ferino, le llega... ...le va por él, se envalentaba el bancario... Se envalentaba Ferino... ...honesta con un prestado... ...de la otra con la derecha... Pero el francés aguanta muy bien, tira un Ape... ...pero falla... ...repite con un buen golpe abajo... Bien Ferino, ahora el francés se está dedicando a taparse... ...a guardarse... ...y a esperar que Ferino recoja tarde... ...para conectar... ...no... ...no puede hacer otra cosa. No puede irse mucho al ataque... ...porque sabe que después de llegar... ...más calidad de Ferino. ¡Vamos a la mano cómo se agarra el francés ahí... ...el brazo derecho... ...el gran canario... ...hay que ir con la cabeza... ...se puede cortar esa cabeza... ...está mediendo el francés... ...alocadamente... ...espectáculo... ...entertainer... ...pero lo que queremos es ver el bolseo del bueno... ...y el talento físico de Ferino quinto... ...y termina... ...el quinto round... ...terminó también a favor de Ferino. Con esas cosas... ...yo diría que un poco en todo... ...se es por parte del Masude... ...y Ferino a lo suyo... ...porque... ...hombre... ...habos viendo un Ferino... ...yo creo que con diferencia... ...de otros combates anteriores... ...seguramente por el ambiente... ...y por el recinto... ...un poco... ... aunque sea un poco... ...sabiendo de su opción habitual... ...pero... ...pero... ...eh... ...es difícil sacar a Ferino... ...digamos... ...de la concentración... ...que hace gala... ...porque es un tipo muy centrado... ...y inteligente en el ring... ...y muy inteligente en el ring... ...efectivamente... ...así que... ...ese tipo de cosas del francés... ...no lo van a sacar de la pelea... ...ni mucho menos a Ferino quinto... ...que siga lo suyo... ...que sigue como decíamos antes... ...acercándose... ...a revalidar este título... ...de la Unión Europea... ...veinticinco años... ...Ferino quinto... ...en septiembre... ...el año 26... ...uno setenta y cinco... ...sexto asalto... ...ochenta y siete asaltos... ...con este que va a empezar ahora... ...Ferino quinto... ...como profesional... ...sigue Ferino dominando... ...tomando la iniciativa... ...y el francés esperando... ...el combate supuestamente... ...Julio debería ser al revés... ...el francés a... ...a... ...por Ferino... ...pero el francés ve que... ...que no puede... ...que tiene mucha calidad... ...Ferino y se está esperando un poquito... ...y espera... ...la madriera ahí... ...esperemos que... ...que no salga... ...el francés... ...el francés... ...se va a poner... ...cuidado que el francés... ...se va a poner... ...se va a poner... ...se va a poner... ...se salga con un puño como puede... ...mete la cabeza también... ...el golpe de Ferino abajo... ...el arquitecto italiano... ...que los separa... ...mucha experiencia el francés... ...Julio... ...muchas tablas... ...para el Masudi... ...que está perfecto... ...de ejecución de Ferino... ...que va a poner... ...Ferino... ...quinto... ...Ferino quiere acabar... ...tenente a su público... ...el combate por knockout... ...y Julio... ...eso está claro... ...que no quiere llegar... ...al último... ...asalto... ...ya va a ser... ...que quiere quitarle... ...quitarle un punto... ...a francés... ...y le quitan un punto... ...y se lo quitan... ...y se lo quitan... ...y se lo quitan... ...y se lo quitan... ...por todos los medios... ...aunque... ...no hay que perder... ...en ningún caso... ...el rumbo... ...el combate... ...y otra vez... ...con un gancho de Ferino... ...bien Ferino... ...castigando Masuli... ...perfecto... ...aguanta... ...castigando Masuli... ...combinaciones de Crochet... ...un gancho de Crochet... ...está tocado... ...está tocado... ...está tocado... ...está tocado... ...está tocado... ...está tocado... ...aunque el francés... ...tiene experiencia... ...y se agarra... ...yo veo que en el... ...en el banquillo del... ...del francés... ...lo anotan... ...y ahí escucha otra vez... ...a Gran Canaria Arena... ...ahí se va la lona... ...se va la lona... ...se va la lona... ...se va la lona... ...el cabo de Ferino Quinto... ...espectacular... ...no se levanta... ...el golpe... ...y se queda el francés... ...en la lona... ...y cabo para Ferino Quinto... ...ante su público... ...el cúbilo... ...en el de Gran Canaria Arena... ...el abrazo con su entrenador... ...Javi... ...Sarmiento... ...y Ferino Quinto... ...que mantiene... ...en este sexto asalto... ...el título... ...de los pesos... ...huelters... ...de la Unión Europea... ...escuchen al canal... ...Canaria Arena... ...espectacular... ...se estaba viendo... ...como el francés... ...lo estaba... ...pasando mal... ...ya en este asalto... ...y vio por ahí... ...la vía donde entrar... ...Ferino Quinto... ...Gustavo... ...se fue a por él... ...y el francés... ...el Masudi... ...que besó la lona... ...el abrazo con su padre... ...con Ferino... ...de Ferino... ...con Ferino... ...y ahora aparece... ...el Pío Pío... ...en el Gran Canaria Arena... ...la emoción... ...en el rostro también... ...de... ...Ferino Quinto... ...el árbitro... ...perdón... ...el colegial... ...el médico... ...Miguel Florido... ...que se ha interesado... ...por el Masudi... ...el abrazo también... ...de... ...Ferino Quinto... ...y Campillo... ...y Campillo... ...Vemos al francés... ...en la esquina... ...con la bolsa de hielo... ...ha llegado hasta donde podido... ...con Pundonor... ...alguna cosa... ...muy bien... ...hizo su trabajo... ...alguna cosa con... ...con... ...no sé si malas artes... ...mientras el juez lo permita... ...exactamente... ...pero... ...al final... ...el talento... ...la potencia... ...y el boxeo... ...de Ferino Quinto... ...vemos la repetición ahí... ...como llega... ...a impactar... ...y ahora va a llegar... ...el último... ...prácticamente... ...que deja el francés... ...en la lona... ...una derecha recta... ...le repite con Crochet... ...espectaculares imágenes... ...de Ferino Quinto... ...en acción... ...y ahora mismo... ...vamos a ver cómo... ...termina el francés... ...por doblegarse... ...y marcharse al suelo... ...a la lona del cuadrilátero... ...del Gran Canaria Arena... ...repetición de Crochet... ...ganchos por dentro... ...no lo deja ni respirar... ...ese gancho... ...ese Gancho de izquierda... ...le llega perfecto... ...ese Gancho de izquierda... ...que la gente celebra... ...porque se ve en el... ...vídeo marcador... ...del Gran Canaria Arena... ...perfecto... ...y cómo se va al suelo... ...calidad de Ferino Quinto... ...en la imagen... ...que nos ofrece nuestro realizador... ...Gilberto León... ...y... ...el Gran Canaria Arena... ...por supuesto... ...lo celebra... ...se levanta ahora el francés... ...y Ferino Quinto... ...que se va a quedar... ...con... ...16 victorias... ...en 16... ...combates... ...se va a proceder ahora... ...a la ceremonia... ...para... ...otra vez dar el título... ...a Ferino Quinto... ...a Seferino Rodríguez Noda... ...en el sexto asalto... ...ha ganado Ferino Quinto... ...a Ismael El Masudi... ...por KO... ...10 caos... ...en las 16 peleas... ...vaya cifras que lleva Ferino Quinto... ...y ya lo saben... ...este es el último... ...de los ocho combates... ...que hemos visto esta noche... ...ah vale... ...ha ganado Luis Martel... ...a Bian Suárez... ...a Israel Rodríguez... ...Taylor Cuarabara... ...a Marco Figueras... ...a Aramis Torres... ...a Gustavo de la Nuez... ...Kilian Pérez... ...a Miguel Melián... ...Sergio El Niño García... ...al Belga... ...Cove Van Deckerhoof... ...Ricky Dennis Pou... ...cayó ante Gabriel Campillo... ...también por KO técnico... ...y ahora por KO... ...Ferino Rodríguez Noda... ...Ferino Quinto... ...gana a Ismael El Masudi... ...manteniendo en su segunda defensa... ...el título de los pesos welter... ...de la Unión Europea... ...felicidades para el Consejo Canario... ...felicidades para Ferino Quinto... ...revalidando a su título... ...de campeón de Europa... ...Ferino Quinto... ...estallan aplausos... ...el Gran Canaria Arena... ...muy buena entrada... ...aquí en el recinto ubicado... ...en el barrio de Siete Palmas... ...la alegría... ...de los amantes del boxeo... ...aquí en... ...las islas... ...el Consejero de Deportes... ...del Cabildo Isular de Gran Canaria... ...y vemos como... ...el Consejero Isular de Deportes... ...del Cabildo de Gran Canaria... ...Para el campeón... ...para Ferino Quinto... ...que coloca el cinturón... ...de campeón de la Unión Europea... ...título... ...del peso welter... ...para... ...Ferino Quinto... ...nos alegramos por él... ...por la humildad... ...por el carácter afable... ...siempre que mantiene Ferino con todo el mundo... ...señoras, señores... ...Ferino Quinto... ...no cabe duda de que ha sido... ...una excelente noche... ...de boxeo... ...sigue siendo el campeón... ...del peso welter... ...y esperamos una nueva ocasión... ...de la Unión Europea... ...en este escenario... ...para que pueda defender... ...nuevamente el título... ...nos vamos... ...poco a poco definiendo Gustavo... ...el abrazo con David Sarmiento... ...se entrenador... ...bueno un combate... ...dominado... ...de cabo a rabo... ...aferino Quinto... ...pero difícil... ...difícil... ...no ha sido un regalo... ...ni mucho menos... ...pero ese sexto asalto... ...que ha dictado sentencia... ...con una salva de golpes... ...espectaculares... ...de Ferino Quinto... ...y el francés a la lona... ...fue a buscar el cabo... ...el público se lo pedía... ...y... ...lo estabas diciendo tú... ...el ambiente lo está llevando... ...a buscar el cabo... ...para su público... ...sí, sí, sí... ...a lo mejor en otra pelea... ...hace otro tipo de combate... ...fuera de casa... ...pero aquí... ...el público le exigía... ...el knock-out... ...pues... ...nos vamos despidiendo Diego... ...Gustavo... ...una mirada en general... ...que hemos visto... ...buen boxeo... ...hemos visto... ...creo que... ...una jornada deportiva... ...aquí en Gran Canaria... ...que ha hecho... ...la delicia... ...del público asistente... ...sí, sí... ...una velada perfecta... ...espero que haya más veladas... ...como esta de boxeo... ...y de Gran Canaria de Arena... ...y combates espectaculares... ...Campillo... ...Ferino... ...Sorijo García... ...los posadores amateurs... ...de Gran Canario... ...yo creo que el público... ...sale aquí perfectamente... ...con ganas de volver... ...y con ganas de volver... ...efectivamente... ...y por supuesto... ...lo veremos en Televisión Canaria... ...Gustavo... ...Gustavo Ramírez... ...ya saben que pueden leer... ...todos los noticias... ...en su página... ...en knockout.net... ...entrador nacional de boxeo... ...muchas gracias Gustavo... ...de nada Julio... ...un placer... ...muchas gracias a Gustavo Ramírez... ...y nosotros que nos vamos... ...por supuesto si hay más boxeo... ...como dice Gustavo... ...aquí en la canera... ...lo verán... ...en Televisión Canaria... ...campeón... ...Ferino Quinto... ...por KO en el sexto asalto... ...gracias por la atención... ...que nos han dispensado... ...en esta Gran Canaria Boxing Night... ...saludos... ...buenas noches...